¿Cómo soy de extra que me he traído la Play a Berlín? Estoy dando una voltecilla porque me encanta el frío y es muy fuerte que he escuchado hablar más español que alemán hay muchos españoles aquí Pues a ver, que he llegado al piso en el que estoy y pues he abierto la nevera y he visto que había una mini botella de champán así que he dicho voy a brindar yo sola por por mí viva yo a ver, que tengo alguien que se ha enfadado por decir que estaba yo sola no estoy yo sola, ¿vale? exacto, está Palomita también Dios, que se ha enfadado de verdad ¡Palomita! Palomita, mírame Palomita, no te enfades Palomita Toma ¿Y ahora me quieres robar el cava? Pero Palomita, por favor, Palomita Pocas cosas me ponen de muy mala leche y una de ellas es una conexión de mierda Tengo una conexión de mierda ¿Adivináis cómo estoy? Buenas noches Altyazı M.K. Gracias por ver el video.